Hola a todos, ¿cómo está el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy hablando muy bajito porque estoy en el aeropuerto, llevo muchas, bueno muchas no, varias horas aquí. Me cago hasta totalmente sin maquillaje, no hay nada aquí, no hay pestañina, no hay nada porque no me eché. Bueno, estoy con una matra de... y estoy en el aeropuerto porque ustedes no lo saben, pero me voy a operar la nariz. Así que bueno, aquí comienza el vlog de removerme esto de Tucán. Mis pelos están, yo siempre sentándome al lado de las prioridades. Mira mi madre que bella. Mira mis medias, toquen. Pero bueno, son unas largas ocho horas de vuelo. Espero todo sea por tener un perfil espectacular. Bye. Qué bella eres. Lamento mucho que tu madre no sea como la mía. Uy, perdón. Ya bajamos del avión, estamos en la escala. Y íbamos a comer en este lugar particular de pizza. Que nos da tiempo, tenemos una hora. Miren a la que está sujeta. Tenemos una hora. Pero yo soy una persona intensa e histérica. Yo no estoy toda sentada en la puerta para saber que esto da tiempo. Entonces la pedimos para llevar y nos vamos a entrar allá. Entonces. Llegó la comida. Arroz y carnitas. Yo voy a comer. Está medio dulce, ¿no? Llegamos al hotel. Nos bañamos, dormimos, nos levantamos, desayunamos, nos vimos a acostar y ahora salimos a la calle. He sido la peor blogueando en estos días porque yo estoy tan nerviosa. Ni me he concentrado. Hoy, por ejemplo, me he pasado todo el día vomitando. Muchos días nerviosa pero hoy ha sido el peor día porque hoy vi al doctor por primera vez. Me hicieron análisis que ya no me lo había hecho, pero bueno, me lo repitieron. Prueba de cardiología y tal. Y conocí al doctor por primera vez porque nunca lo había visto. Me atendió, me dijo todo. Prueba de sangre, sí, ya lo dije. Me dijo, preguntó que yo quería, me explicó hasta dónde él podía llegar. En fin. Soy un manojo de nervios. He vomitado ya hoy como 300 veces. Siento que me voy a desmayar y eso que ni es. Soy, ay Dios mío, soy una señora de 70 años, pues pondría que. Siento que estoy mareadísima, estoy mareadísima. Siento que me voy a desmayar y todavía no me han tocado. Ni me han mandado a suplarme la nariz. No lo puedo creer, yo no lo puedo creer. Yo ahora me pregunto, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego veo la nariz y me acuerdo, ¿por qué? Aquí está firmada que la tengo psiquiátrica también. Tiene mentol echado. Estamos con migraña las dos. Ella no sé por qué está aguantando el dolor de cabeza, sinceramente. ¿Por qué tú puedes tomar la pastilla? Sí, pero no quiero, no quiero. De lo tarde, la pastilla me da mucho sueño. Yo no puedo tomar pastilla, tengo muchas veces a vomitar. Ah, hoy fui a la farmacia porque me dieron las recetas para buscar todas las medicinas que necesito. Antibióticos, cosas para el dolor. Las cintas. Me emociona muchísimo ver las cintas por primera vez. ¿Qué más? Agasas. Algodón. Ya tengo el godón. Ya. Lo compré todo. Luego me van a indicar cómo son los lavados y tal. Ay, Dios mío, yo estoy hablando demasiado. Ni siquiera sé si voy a subir esto. Ñe, 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 ñe. Estoy cagada, cagada. A ver, que me quede bonita. Que me quede bonita, no. Que me guste como me quede. Porque a lo mejor pueda quedar linda y a mí no me gustan. Que me guste, que yo diga. Vale la pena cada vomito que solteo hoy. Buenos días. Estoy tan nerviosa. Este es mi outfit hospitalario. Ando en chanclas. Ay, estoy tan nerviosa que estoy temblando. Pasé una mala noche horrible. Vomitando toda la noche. E increíblemente. Hoy me siento mejor que ayer por la noche. Estoy como tranquila, no he vomitado. Hoy es el día. Aquí está mi madre. Preparando, sirve. Ay, qué nervioso. Estoy de una sed. No puedo tomar agua. Es el día. Voy a esperar la nariz. Mi sueño. Hola. Voy a ver estos pelos. Ya llegué del hospital. Estoy en el hotel. Pero estoy sentada en el lobby. Estoy divina. Esta nariz me ha quedado. Me duele un poco los dientes de río. Ya no me duele tanto. Estás hablando raro, ¿no? No, yo estoy en la nariz tupida. Estoy hablando raro. Me estoy en la nariz tupida. Y la casa no me duele tanto. Uy, el tubo que te metieron. Uy, el tubo que me metieron. Estos pelos. Yo lo único que estoy pensando en la boca en la cabeza. Y no puedo. No, no puedo. Por supuesto que no puedo. Tú me interesa preocuparte, ¿no? Tú no me preocupes. Mira, un poco más me va a... ¿Qué de aquí sientes ahí? Miren la sangre. Yo me siento por la piel, la sangre correr. Estoy por eso medialito. Tengo un pensado ahora en la boca terrible. Está todo hospital. A ver, me voy a dar la zapita. Creo que me debería de cambiar la gas. ¿Qué te la cambio? Lo voy a cambiar la gas porque ya tengo mucha sangre a este lado. Tengo un poquito de rojo ahí. Y este también está rojo. Yo estoy súper pobre, tía. Es que yo tengo la piel muy sensible de nada. Pobre, tía. Porque hay gente que sí se hicha, pero no le sale el borado al mismo día. Le sale el otro día o algo así. No, vamos a usar esta. Y va a salir o no va a alcanzar. Esta sí va a alcanzar. ¡Ay, a dónde vas? Te muevo el de pelo. ¡No! Siéntate aquí. A mí me espera. No me molesta mi pelo. Sí, te molesta. Siéntate. ¿Qué es el problema de aire? Te pongo visto a tu par de teléfono. A ver, si es que operada de youtuber, tiene que documentarlo tú. Dale. A esta distancia, perfecto. ¿Puedo escuchar esa alquil? Ay, sí. Le vamos a sangrar. No, no sé si esto se puede enseñar en el video, no creo. Ay, sacrificísimo. Le estás pronto para un lado o para el otro. No importa. Dale, saca el dedo. Cualquiera pensaría que me estoy muriendo de dolor o algo así. No me duele nada. Ayer, yo estaba peor que hoy, que vomité todo el día. Pasé una noche malísima con los repos y la vomitadera. Yo dije, yo voy a estar bien, nada. Así voy. Me he cambiado la gasa cuantas veces ya, tres, ¿no? No, la primera que me pusieron en el hospital, ellos me la cambiaron. Y después aquí, tres meses más. Esta está como cinco. Y ahora me la voy a tener que cambiar de nuevo porque... Están chumbadas. Eso es lo que se refleja por afuera, por dentro la voy a estar peor. Pero primero me voy a bañar. Me sé una cosita para los labios. Me sé por unos labios muy secos. Pero no me duele nada. Solo las gatas me siento ahora más molestia que antes. Miren. Y estoy tomando agüita. Así amanecí hoy. Ay, estoy sentando sangrecita. Amanecí con los ojitos un poquito hinchados y moraditos aquí. Es que esto no es sangre, no sabes lo que esto es un poco. Sí. Es un poco. Por eso es clarito. Lo más que estoy sentando mucho poco. Amanecí con la cara toda grasosa. Además de unas toallitas. Pero ya estoy grasosa de nuevo. Hace la noche bien. Dumí bien. Lo único que no me dejó dormir es que la posición no me tenía que dormir. Que yo quería estar ya desparramada sin patrán costada completa. Pero no puedo. Tengo que estar media sentada. Eso es todo por ahora. Ahora voy a desayunar. No tengo la boca reseca ni nada. No me doblan tanto la garganta. De hecho, no me doblan la garganta. Lo que me siento es congestionada. Porque claro, tengo toda la nariz apureada y llena de bocos y sangre. Pero. Bien. Esto me servió de desayuno. Un pancito. Con matiquilla me lo voy a comer. Un pancito. Huevito. Papaya. Y un dulcecito. Y huevilla. Ya me voy a manchar de nuevo. Este es el huencito. Una de papas con carnita. Me estoy echando un poquito más. Eso que tengo abajo de los ojos que brilla es. Árrica. En general. Pero no me vale nada. La comida estaba deli. Me voy a tomar ahora. Esta gelatina. Para después bañarme. Lo único. Que me molesta de la operación. No es ni la fe. Ni el dolor. Ni que estoy tupidísima. Ni que tengo que respirar por la boca. Es lo grasoso que se pone. Miren esto. La piel. Y dicen que la nariz después se pone peor. Graza, grasa. Y sobre todo que no me puedo lavar el pelo. Miren que grasoso estoy. Eso para mí es. Lo único que ha sido. Horrible. Pero en cuanto a la operación. Sí. Decía que se me iban a. A resecar mucho los labios. Pero respirar por la boca. Y nada. Miren. Aquí tengo un poco de dolor aquí. En la parte de atrás de los dientes. Creo que es porque me pone una cosa ahí o algo. Pero. Y la gelatina está. 10 de 10. Me baché. Miren estos pelos. Estoy horripilante. Me baché. Y. Me quité la. La gasa. Yo no estoy sentando sangre. Eso que se ve ahí es sangre. Pero no es que la estoy sentando. Es que está pegada en la cinta. Y esto ya es como moquitos. Aquí tengo unos punticos. Y miren que hinchada tengo este ojo. Estoy súper hinchada. Miren. Y espero me veo. Buenos días. Es mi. Tercer día. Y ahora sí, así. Estoy súper hinchada. Pasé una noche fatal. Ahora sí, ya me estoy sentiendo un poquito mal. Voy a sentar un poco de caída. No se toco, no se toco un poco tan. Creo que ahí me pueden ver mejor. Miren los ojos como los tengo. Miren, miren. Tengo un poquito. Esto aquí es la cinta que está ensangrentada. No es que tenga sangre. Es sangre pegada. Pero ya ves, la gasita no suente tanta sangre. En la noche. Solo como moquitos. Por eso estoy súper hinchada. Miren los cachetes. Miren el bolsito. Me dio un fetus shitties. La deli. Ay, Dios mío. Detesto tanto. Que se me engrase tanto la piel. Estoy súper hinchada. Soy una ardilla. Esto está deli, 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 deli. Qué rico. La pastica venía con un pancito de ajo. Bueno, dos. Yo tengo los boletones un poco amarillos. Esto se ve muy bueno. Pero esto es cinta pegada con sangre. No es que tenga sangre. Bueno, aquí se está un poquito. Pero todo esto así oscuro es la cinta. Quiero que lo puedo quitar. Hoy es mi cuarto día. Con tanto entiendo la operación. ¿Verdad? Y voy a ir a ver la doctora que quitan los tapones. Los boletos no los tengo amarillos ya. Qué fuerte. Horrible. Ay, que cada vez que me vuelve a sacar a ver la cinta. Ahí está mi madre. Pero estamos comiendo un sushi que está delicioso. Ay, qué rico. Con salsa de maracuyá. Nunca había probado lo de la salsa de maracuyá. Y ese es... Sin la salsa de maracuyá no hubiese sido todo un ensino. Ya yo barrí. Oye, no les conté. Al final me sacaron los tapones. No grabé porque mi doctor no me dejó grabar porque me dijo que era muy impresionante. Y es verdad. Al final eso no lo puedo poner por aquí, bollito. Me sacaron los tapones y sentí que me salía la vida por la nariz. Dios mío. Fue una cosa así larga. Pero me siento súper... Más... Aliviada. Esa es la palabra que estaba buscando. Me siento súper aliviada porque ya puedo respirar incluso. Tengo muchos mocos y no quiero respirar mucho para no meter los mocos para adentro ni sacar mocos. Pero me sentí súper aliviada y vi que podía respirar. Él me dijo que había personas que no podían respirar a veces y otras que muy poquito y otras que sí. Yo puedo decir que puedo respirar bastante. Y... Nunca me había dolido. Y hoy la nariz se me empezó a oler un poquito. Parece que por la maniobra esa de sacarme eso. Pero después que me tomé un ibuprofeno ya me dejó de doler. Y ya no me duele. Estoy graciante. No hay nada que pueda hacer para... Yo me traje unas toallitas y me limpi y todo. Pero la cara se te engrasa mucho. Todavía estoy hinchada por aquí. Ya los ojos no los tengo hinchados. Parece que sí, pero con esto un poquito. Parece que sí por la forma esta de lo amarillo. Pero es que ese es de donde siempre se muere todo. Y este que estaba bien rojo y negro. Ahora está como más moradito. Y ya. Me quitan esto. Como hoy cuatro días. En cuatro días. Y ahora me voy a lavar el polo cuando termine de comer. Porque ya no me tolero, no me soporto. Me doy asco. ¿Y tú qué piensas? Delicioso. Estaba deliciosa. Con macarilla como tú dijiste. En vez de maracuyá dijo macarilla. Soy una andillita. Oigan. Ya estoy. Acostadita. Me lavé el pelo. Estoy tan feliz. Ah, qué rico. Mi doctor me dijo hoy que ya podía dormir con una sola almohadita. Pero todavía tengo. Esta almohada especial. Que yo compré exactamente para esto. Y aquí me pongo otra. Y duermo levadita. La voy a seguir usando por hoy. Si ya veo que me bajo un poco. O sea que no me tengo que ir grabando. Si veo que me bajo un poco. Ya sé que no me tengo que subir obligado. Me puedo quedar abajito. Pero sí estoy comodito. Así que me voy a quedar así por ahí. Ya no tengo mucho más que grabar. Este es el día. 4.50. El día de la cirugía. Sin contar el día de la cirugía. Es el tercer día hoy. Y. Después del tercer día. Ya uno se deja de hinchar. Ya hoy no me hinché más. Solo falta que los mojretoncitos estos amarillos se quiten. Y este que lo tengo negro se vaya también. Y ya. Bueno. Yo tengo los cachetes hinchados un poco. Estoy tratando un poquito de moco. Solo me puse esto para dormir. Y ya. Creo que es. Ya. La próxima vez que aparezca por aquí. Será para quitarme el cast. Estoy en el consultorio del doctor. Me van a quitar esta cosa. Ya. Un poquito de presión. Un poquito. Un poquito de aire. Un poquito de presión. Muy bien. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Muy bien. Ya está. Tocamos esto. Va a estar todo hinchado. Todo inflamado. Poco a poco va haciendo mejores resultados. Ya. Y vamos a limpiar todo listo. Ya. Un poquito nuevas. Voy a pasar un poquito de alcoholcito por tu nariz. Mantén los ojos cerraditos. Los ojos. Todo está hinchado. Todo está inflamado. Poco a poco va haciendo mejores resultados. Paciencia. Paciencia. Esto es así. Funciona así. Tiene que salir unos puntitos. Vamos a sacar los señoritos. Y poco a poco vamos a irnos a los caracolos. Duele. Duele unos costritos. Sí. Tú tienes unos mocos que son peguederas. Nos sentamos. Tira para acá. No te asustes. Todo está hinchadito. A ver acá. ¿Ves? Todo está hinchado. Todo está hinchado. No me asustes. Está bella. ¿Ves esta abuelita de acá? No te pongas a agarrar. No te pongas a agarrar. Mira. ¿Ves esta abuelita de acá? Es un líquido. Todo está hinchadito. Tu puntito ya está finita. Pero todavía voy a ir mejorando poco a poco con el tiempo. Voy a irme. No, tranquilo. Mira. Ya no. Oigan. ¿Cómo están? Ya no les volví a grabar ese día cuando me quitaron el yeso. Me gustó muchísimo como me quedó mi nariz. Obviamente ya está súper inflamada. Pero el perfil. El perfil. El perfil está espectacular. Lo amo. Hoy tengo que ir a que me quiten estas cintas. Que me las pusieron ese día. Me las van a cambiar. Y ya a partir de hoy. Me las cambio yo sola. ¿Qué más les tengo que contar? Bueno, ese día llegué aquí. Con un poco de migraña. Dormí. Y pues ya no les grabé más nada. No ha pasado más nada interesante. Como vean, ya yo no estoy hinchada. Aquí tengo unas agujeras terribles. Pero es como que por los días quedó me mal supongo. Y ya. Ahora tengo que ir ahí a que me cambien los parchesitos estos. Me van a enseñar a cómo hacerlo yo. Ya compré más cintas. Y compré una tijerita. Para aplicar las cintas. Y me lo poniendo todos los días. Ya como ven, me pude lavar el pelo. Qué feliz he sido. Yo. Todo puede estar mal. Pero mi pelo tiene que estar limpio. Me pude lavar el pelo. Me he lavado un poquito la carita. Aquí tengo un grano que me ha salido. Pero eso es porque pronto me estaré en mis días. Y ya. Ella tenía que desinflamar muchísimo. El doctor me dijo cuando me dio el espejo. No te asustes. Estaba muy hinchada. Y yo pensé que iba a tener ahí una papa. Pero no. Está bastante linda. Pero lo hinchada que se supone que todavía está. Esto es una cosa que bueno. Ver los resultados como al año y pico. Entonces. Esta no es la nariz que se me va a quedar. Pero ya me voy haciendo una idea. También me voy a hacer como un poco ancha. Por la dimensión que le da a las cintas. Bueno. Aquí se ve como más ancha. Es porque tengo doble cinta aquí. Pero sin la cinta se ve mucho más finita. Luego si algo se las enseño sin cinta. Y ya. Eso. Ahora me voy a vestir. Porque tengo que ir al doctor. Y ya luego les contaremos. Ok. Hoy me toca cambiarme las cintas. A mí por primera vez. Ya me las quité. La tengo súper tiesa. Eso se acaba de contexto. Suena horrible. Súper inflamada aquí arriba. Todo esto está súper 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 hinchado. Súper hinchado. Yo no me la veo pareja. ¿Ves? Como está tan inflamada. Hay lugares. Hay veces que. Hay veces que él me lo dijo. Que se inflama más de un lado que de otro. Después de cuando tú te acuestes. Cuando muevo la cabeza para acá. Siento que la nariz me corre para allá. Y es el líquido. Ahora me tengo que dar masaje ahí. Yo no quiero. Y bueno. Ya estoy de regreso en mi casa. Ya llevo de operada. Hoy. Llevo. A ver. Veinticinco días. Ya. Casi un mes. De operada. Así que. Ya me he quitado la cinta. Trescientas mil veces. Ya sé más o menos como. Está mi nariz. Digo más o menos. Porque el resultado final. Se ve de aquí a unos meses. Casi un. Bueno. Casi un año. Un año y medio. Casi dos años. Dependiendo del tipo de piel. Pero bueno. Ya. Voy más o menos viendo. Cómo va la cosa. Evidentemente. Ya se ve el cambio. Y pues nada. Eso fue todo el video de este blog. Les voy a hacer más videitos. Acerca de la rinoplastia. Rinoplastia. Nunca se dice rinoplastia. Rinoplastia. Pero bueno. Miren estos pelos. Yo me voy a parar la nariz en mi vida. Pero aquí lo único que cambió fue la nariz. Mi despeine sigue igual que siempre. Y bueno. Voy a hacerles un videito. Ya se los había dicho por Instagram. De. Cositas que van a necesitar. Si se van a hacer la cirugía. Luego les voy a hacer como un storytelling de mi experiencia. En fin. Cositas así. Y ya. Nada. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Denle like. Suscríbanse. Síganme en Instagram. Y todas estas cosillas. Nos vemos en la próxima. Les mando un besito. Les amo muchísimo. Bye.